Hola familia random, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Hoy les tenemos preparado algo muy especial, vamos a darle una sorpresa a un seguidor de este canal. Seguramente se va a emocionar muchísimo y va a ser un momento hermoso. Pero bueno, no quiero hacer mucho spoiler, ustedes lo verán por ustedes mismos. Solo hay un problema y creo que es muy grave. No sé qué le pasa a Joel, está muy triste, tiene un drama desde hace rato, no sé qué tiene. Así que si queremos hacer esto, primero vamos a tener que hacer que Joel se anime. Venga, vamos a intentarlo. Joel, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Bro, maldita sea, ya no puedo soportar esto. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué? No entiendo. Todos se burlan de mi bigote de prepuerto. Bro, o sea, no es tan grave. Bro, todas las personas en Instagram cada vez que subo una historia me dicen, afeítate el bigote. No te vayas a reír. Bro, es serio. Bro, es serio. Bro, no me da risa, no me da risa, pero no debería afectarte tampoco. Bro, esto tiene que parar. Tranquilo, si quieres vamos y compramos una afeitadora para que te rasures tu bigote. Basta ya. Basta de ser humillado. No voy a soportar más esto. Joel, tranquilo, tampoco es necesario llorar. Bruno, quítame esa cebolla de aquí, me estás haciendo llorar. Largo de aquí, bro, vamos a comprar eso. Ustedes solamente síganme y confían en mí, vamos a hacer algo divertido. No sé si confiar en ti, tengo miedo. Ahora mismo tenemos que tener cuidado porque si nos llega a ver un vigilante grabando, probablemente le moleste mucho. Entonces debemos tener cuidado y ser sigilosos. Ser sigilosos, ser sigilosos. Perdón, perdón, eso no es sigilo. Bruno, Javier no sabe ser sigiloso. Ay, me monté aquí. Me estoy camuflando con las plantas. Bro, pareces un idiota, eso no es ser sigiloso. Lo que sí se ve raro es que tú me estés hablando. ¿Cómo vas a hablar con una planta? Aléjate. Necesito que se comporten, nos van a ver los vigilantes y nos van a regañar. Ahora sí estoy siendo raro. ¿Qué planta camina? Voy a volver. ¡Demonios, qué buena calva! ¡Ey! Normal. Ok, llegó el reto de velocidad de este video. Tienes 5 segundos para dar like a este video, suscribirte y activar la campanita. ¿Crees que lo puedas lograr? 5, 4, 3, 2, 1... Bruno, yo digo que agarremos a Javier entre los dos y le metamos la cabeza en la fuente. ¡Oh, sí, qué sexy! ¡Qué sexy soy! Juel, estás en un sitio público. Ok, miren, acá vamos a encontrar esta tienda que es de Halloween. No podemos evitar la tentación de entrar a todas las tiendas de Halloween que vemos. Tienen máscaras, vamos a ver si nos probamos alguna. Me voy a probar la de Donald Trump. ¿Te quieres probar esa, la de Donald Trump? Sí, espero que no me inspire a nada. Javier, si te pones esa máscara puedes empezar a comportarte diferente. Es verdad, bro. No, no, eso no me va a afectar a mí en nada. Nosotros queríamos ver la máscara que está allá afuera de Donald Trump. No, no, no. ¿Dónde eres tú? Yo soy de Venezuela, ¿por qué? Deportado. ¿Qué? Me voy a construir un muro. ¿Qué? ¿Qué billetes falsos? Billetes falsos. ¿Sabías a comprar billetes falsos con billetes reales? Deportado. Tengo dinero. Ah, bienvenido. ¿Te imaginas ponerte la máscara de Donald Trump para ir a pedir dulce en Halloween y dices dulce? Dulce o muro. Disculpa, ¿eso es un termómetro? Sí. Cuidado y lo daño, estoy demasiado ardiente. Sí. Sí, pero lo voy a enseñar en nosotros. No, bueno. ¿Por qué me graba? Tengo vergüenza la cámara. Ah, disculpa. Bruno Javier está avergonzado ante la cámara. No le debes tener vergüenza a la cámara. Debes amarla y darle un beso. Ay, 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 ay. Ay, me pongo rojo. Ah, no lo puedo grabar. No te avergüences, Javier. Ay, yo, qué vergüenza. Javier está avergonzado. Javier está muy avergonzado. Javier está avergonzado. Javier está avergonzado. Javier está avergonzado. Dile no al tráfico de bebés. Esto es un crimen. Vinimos a buscar otra cosa y se metieron al pasillo de los juguetes. Están buscando afeitadoras para el cubis. Ey, no para el cubis. Es para la cara. Para la cara. Aquí. Ok, Javier está apagando. Momento épico. Ya está apagando. Misión cumplida. Lo conseguimos. Conseguimos la afeitadora, Bruno. Ya basta de ser humillado. Ya basta de parecer un prepuberto con un mostacho mal afeitado. Sí. ¿Qué es esto? Se bubió el servidor. Bruno, maldita sea. Estoy huyado. Joel también. Bruno, no me puedo mover de este punto. Reinicien ese wifi que se le subió el pin. No. Tipos. No, no, no. Tienen que alejarse de esa cosa. No puedo. No puedo. Estoy tratando de correr y no puedo. El otro día, Joel y yo estábamos por ahí tranquilamente caminando. Y la madre de un suscriptor nos encontró, nos reconoció y nos invitó a su restaurante a comer. Pero lo más importante, a darle una sorpresa a su hijo que es seguidor del canal. Así que ahora mismo, Joel y yo vamos a ir a ese restaurante, vamos a comer delicioso y vamos a conocer a ese chico que es seguidor del canal. Esto creo que va a ser chévere. Yo lo que digo es que siempre tengo un espacio libre para comer y para dar amor. ¡Ay, mira qué hermosas luces! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué bello! Ahí hay más luces, mira. ¡Somos monjas! ¡Nos encanta la luz! Estamos llegando, se viene el momento épico. ¿Estás listo para esto, Javier? No estoy listo. Yo tampoco. Estoy nervioso. ¿Qué hacemos? No sé, bro, pero estoy nervioso. Llegamos. Estamos en el lugar, vamos a caminar hacia allá y vamos a ver qué sucede. ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias. No sabe, no sabe de nada de que... Nada. No sabe... Ok, no sabe nada de que estamos aquí. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Platino 3 en Free Fire? Eso no es cualquier cosa. Dí lo que tú quieras, es tu momento. ¡Eso es feliz! ¡Gran mensaje! Es muy importante en la vida, ser feliz. Es la reflexión. ¡Sean felices! ¿Qué estabas diciendo? Tú ve la cadena de Javier, la que trae puesta. Me gusta. ¿Te gusta? Javier, regálasela. Sí, sí, sí. Crack, te la mereces, te la mereces. Toma para ti. Si, nosotros tenemos muchas. Nosotros tenemos muchas en la casa, bro. ¿En serio? Sí, nosotros tenemos muchas. Sí. ¿Ahora sí te sirve? Sí. Ah. Esto es gigante. ¿Cómo se llama? Aira. Yogurt, hierbabuena y miel. Vamos a probar esto. Es un sabor que no había probado antes. Siente súper raro. Pero me gusta, me gusta. Rimbombante. ¡Está rimbombante! Me quito las palabras de la boca. ¿Por qué se llama hierbabuena? La hierbabuena está buena. Y por eso es hierbabuena. Porque si no estuviera buena, sería hierbabuena mala. Pero ¿por qué estamos hablando de hierbabuena? Porque es buena. Exacto, porque es buena. Vamos a probar esto, vamos a probar esto. Maldita sea, ¿dónde está el chef? ¿Me escuchamos? Sí. Están trayendo el chef. Debo decirle algo muy importante. Ah, ¿dijo que gracias? Ah, perfecto. Tenemos algo confidencial que nada más es el y yo sabe. O sea, no busca al chef porque sigue actuando. Es un hombre que no actúa. Pero no lo digas. No lo digas porque queda mal. No, pero se corta. Corten esa parte. Cortenla, no la vayan a poner. ¿Quién edita? Edita, Bruno. Bruno del futuro, no vayas a dejar esto. No seas idiota. Mira, Bruno, llegó tu comida. Oh, gracias. Yo sé que a ustedes no les ha llegado el plato y que es de mala educación comer antes de que les llegue el plato a todos, pero... Entonces, eso va a esperar. No, ya. Toca esperar. Va, pa, esperarme. Mira, por favor. Tengo hambre. Bueno, como ustedes quieran. Yo tu hermana. Nos vas a ir respetar en la mesa. Nos están ir respetando. No, que ir respeto. ¿Qué tal está eso? No, viene esto que... Dios mío. Ayer esto es demasiada comida. Y ahora, tomas épicas. Dios, las una toma épica aquí. El mordisco más épico que he visto en mi vida. ¿En serio? Yo les quiero mostrar esta cosa. No tengo ni idea de qué es. Pero me están diciendo que esto que está aquí es hoja de uva. Y no sé qué trae adentro, pero no importa. Carne. Trae carne adentro. Y arroz. Y arroz. Esto no es un tabaco, pero parece. Ahora vamos a probarlo. Sí, me gusta. Es demasiado cool probar comidas de otras partes porque tienen un sabor muy diferente a la comida que uno está acostumbrado. Y esto sabe delicioso. Ya terminamos de comer, pero no logramos acabar con todo. No, no pudimos con todo. O sea, era demasiada comida. Barrita llena, corazón contento. ¿A qué hora tú quieres que nos vayamos? En 10 horas. ¿En 10 horas? ¿No quieres que pasemos 10 horas? Dios mío. Zidane quiere que nos vayamos de aquí a las 6 de la mañana del día siguiente. Y ahora nos trajeron un postre árabe. Tiene almendras, nueces. Bueno, vamos a probarlo. Es pesado. Ok, les voy a mostrar algo que tienen aquí en el baño. Orine feliz, orine contento, pero agarra adentro. Qué importante eso. Hay que aprender a apuntar. Ya, ¿quién es tu favorito? Joel. Tómenlo, tómenlo. Demono, soy el favorito. Pero no, no, ya. Bruno también, Bruno también. Bruno le compró el iPhone, usted le compró a él. No vale. Bruno hay que comprar las cosas para el video. No vale. Javier hizo malteche y tenía que probar la comida. No, pero Javier hizo malteche y no vino. Ese sujeto es peligroso, yo le tengo miedo. Javier, ¿de dónde sacaste eso? Javier, contrólate. Nos invitaron para acá, no nos hagas quedar mal. ¿Qué estás haciendo? Lo voy a poner acá. ¿Por qué lo estás cambiando de lugar? Es incómodo tenerlo ahí porque me mira toda la noche. Javier, yo estaba sentado allí y yo dije, siento que me están observando. Yo no entendía por qué, de repente me doy la vuelta para acá, el fantasma viéndome. Javier, ¿estás consciente de que es un objeto inanimado? Para que después no digan que este fantasma no da miedo. Asustó Javier. Ok, familia random, espero que se hayan divertido, que la hayan pasado bien. Debo decir que para mí fue un día bien divertido, la pasé increíble. Espero que estén listos para el video de mañana. Va a estar súper divertido. Así que esperen. Recuerda, no seas una persona normal y aburrida, ser random. Nos vemos mañana. Suscríbete en esta bola de aquí arriba. También te recomiendo que veas este video, es muy bueno. Y si no, también te puedes ver este otro. Adiós.